Perdona si es que desconecto el teléfono Discúlpame si no hago caso de tu recado Y si acaso mi número suena para ti ocupado Debes entender todo el tiempo que permanece olvidado Me perdona si encuentras a diario la línea ocupada Es que mi tiempo ya no es tu tiempo ni mi alma tu alma Porque en mi cuarto hay sábanas blancas y dos almohadas Y por las noches hay fuego encendido y flores en la sala Esperando tu llamada Mi teléfono estaba Comprendí a mi soledad Y en silencio llorando Esperando tu llamada Mi teléfono ya no está Hoy comparte mi felicidad Con la línea ocupada Esperando tu llamada Esperando tu llamada Mi teléfono ya no está Comprendí a mi soledad Y en silencio llorando Y en silencio llorando Esperando tu llamada Esperando tu llamada Mi teléfono ya no está Hoy comparte mi felicidad Con la línea ocupada Con la línea ocupada Porque tú me enseñaste a vivir de otra forma Te quiero No le encuentro razón a mi vida cuando no te tengo Por tu inmensa ternura y tu forma de ser Yo te quiero A tu lado yo siento que es mía la tierra y el cielo Porque tú me enseñaste a querer de esta forma Te quiero Porque antes de ti no sentí un amor tan sincero Porque nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie me dio la ternura y el cielo Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque no hay una vida mi amor como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque a veces durmiendo pronuncio tu nombre en mis sueños Por tu inmensa ternura y tu forma de ser yo te quiero Este amor es tan grande que el mundo parece pequeño Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Y por muchas razones que tanto te quiero Y por muchas razones que tanto te quiero Estaba en una cantina Curando una pena de amor Que me acababan de dar Traía roto el corazón Quise curarlo con alcohol Y al cabo de un rato Perdí la razón Llegó el cantinero y me dijo Está muy tomado mi amigo Ya váyase por favor Le dije traiga más vino Pero dio la vuelta Ya no regresó Ya en mi delirio Miraba en la mesa Mucha cerveza Limones Es mi sal Me estaba tomando Cerveza con sal y limón Me estaba bebiendo Las lágrimas De mi dolor Llegó el cantinero y me dijo Está muy tomado mi amigo Ya váyase por favor Ya váyase por favor Le dije traiga más vino Pero dio la vuelta Pero dio la vuelta Y ya no regresó Yo en mi delirio Miraba en la mesa Mucha cerveza Mucha cerveza Limones Y sal No estaba tomando Cerveza con sal y limón Me estaba bebiendo Las lágrimas Las lágrimas De mi dolor Lo que no regresó Ya no hay soledad dentro de mi alma Volvió la felicidad y brilla el sol en mi cielo otra vez Volvió la calma, cansado ya de vagar por mil caminos Buscando sin encontrar quien le diera paz a mi corazón Ya no hay soledad, ya no, mi tristeza desapareció Desde el día en que llegaste tú a iluminar mis noches negras Yo que tanto le pedí a Dios que me diera la dicha sí De encontrar el verdadero amor y ahora soy feliz porque te tengo a ti Música Ya no hay soledad, ya no, mi tristeza desapareció Desde el día en que llegaste tú a iluminar mis noches negras Yo que tanto le pedí a Dios que me diera la dicha sí De encontrar el verdadero amor y ahora soy feliz porque te tengo a ti Música Música Espérame cuando yo me marche Cuando en tu pecho no sientas mi voz Espérame cuando tu dolor sea tu compañero Espérame Y en el momento que te encuentres sola Piensa en mí y llegaré a tu cuerpo Besándote, mirándote, llorando por amor Espérame Espérame Como el día que llega Como un año nuevo Espérame Espérame con brazos abiertos Que me estoy muriendo por volverte a ver Espérame como el día que tú cumplías quince años Espérame Y en el momento que te encuentres sola Piensa en mí y llegaré a tu cuerpo Besándote, mirándote, llorando por amor Y en el momento que te encuentres sola Piensa en mí y llegaré a tu cuerpo Besándote, mirándote, llorando por amor Espérame con brazos abiertos Que me estoy muriendo por volverte a ver Espérame como el día que tú cumplías quince años Espérame Y en el momento que te encuentres sola Piensa en mí y llegaré a tu cuerpo Besándote, mirándote, llorando por amor Y en el momento que te encuentres sola Piensa en mí y llegaré a tu cuerpo Besándote, mirándote, llorando por amor Y en el momento que te encuentres sola Y en el momento que te encuentres sola Piensa en mí y llegaré a tu cuerpo Besándote, mirándote, llorando por amor Y en el momento que te encuentres sola Piensa en mí y llegaré a tu cuerpo Cuando me vayan para otras tierras Linda morena, acuérdate de mí Aunque esté lejos de ti Recuerda que voy por el vestido Blanco y bonito que ya te prometí Guarda este anillo de compromiso Como testigo del amor que te ofrecí No le hagas caso a la gente que te dice Que no te quiero y que ya no volveré Y cuando vaya cruzando la frontera De tu cara morena me acordaré Si Dios me ayuda y si la suerte es buena Muy pronto mi morena a ti regresaré Si tú bien sabes que te amo tanto Y que de blanco al altar te llevaré No le hagas caso a la gente que te dice Que no te quiero y que ya no volveré Que no te quiero y que ya no volveré Y cuando vaya cruzando la frontera De tu cara morena me acordaré Si Dios me ayuda y si la suerte es buena Muy pronto mi morena a ti regresaré Cuando cruce nadando el río bravo De tu vestido blanco me acordaré Me dijo mi profesor Con mi mejor alumno que pasó En ciencias naturales y sociales ya reprobó Y en las demás materias ya bajó Dígame en ciencias naturales ya bajó Dígame en qué le puedo ayudar yo Me dijo mi profesor De nuevo echele ganas mi campeón Las tareas que le he dejado no presentó Si tiene algún problema Dígalo si no entiende nuevamente Le explico yo Tengo tarea de amor Discúlpeme profesor El amor ha tocado mi corazón Tengo tarea de amor Tengo tarea de amor Discúlpeme profesor Tengo que pensar en ella Y en su amor Me dijo mi profesor De nuevo echele ganas Mi campeón Mi campeón Las tareas que le he dejado No presentó Si tiene algún problema Dígalo Si no entiende nuevamente Le explico yo Tengo tarea de amor Tengo tarea de amor Discúlpeme profesor El amor ha tocado mi corazón Tengo tarea de amor Discúlpeme profesor Tengo tarea de amor Tengo tarea de amor Tengo tarea de amor Tengo tarea de amor Discúlpeme profesor El amor ha tocado mi corazón Tengo tarea de amor Discúlpeme 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 Amiga, compañera, ex amante, perdona si he mentido tantas veces, tú siempre perdonando con sonrisas, y sé que tu cariño no merezco. Amiga, compañera, ex amante, extraño tus ojos, tu sonrisa, perdóname mi amor, mis malos ratos, regresa a mi lado, te lo pido. Perdón, si hice mal, pero no puedo más estar sin ti. Amiga, compañera, ex amante, no puedo yo vivir sin tu cariño, te quiero y vengo a suplicarte, regresa por favor y ven conmigo. Amiga, compañera, ex amante, Extraño, tus ojos, tu sonrisa, perdóname mi amor, mis malos ratos, regresa a mi lado, te lo pido. Perdón, si hice mal, pero no puedo más estar sin ti. Amiga, compañera, ex amante, extraño, tus ojos, tu sonrisa, te quiero y vengo a suplicarte, regresa a mi lado, te lo pido. Amiga, compañera, ex amante, no puedo yo vivir sin tu cariño, te quiero y vengo a suplicarte, regresa por favor y ven conmigo. ¡Suscríbete al canal! Que no te haga caso, que tú no me quieres, me dice la gente, que a todo el que pretende hablarte de amores, tú siempre le hieres. Dicen que no tienes sentimientos de amores, en tu corazón. ¿Qué harás que mi alma se llene de penas, que debo olvidarte? Pero no haré caso, digan lo que digan, yo voy a quererte. Y voy a quererte, y voy a quererte. Ya nunca jamás volveré a escuchar, lo que diga la gente. Y voy a quererte, y voy a quererte. Prefiero arriesgar, a nunca saber, cuál sería mi suerte. Dicen que no hay sentimientos de amores, en tu corazón. ¿Qué harás que mi alma se llene de penas, que debo olvidarte? Pero no haré caso, digan lo que digan, yo voy a quererte. Y voy a quererte, ya nunca jamás volveré a escuchar, lo que diga la gente. Y voy a quererte, prefiero arriesgar, a nunca saber, cuál sería mi suerte. Prefiero arriesgar, a nunca saber, cuál sería mi suerte. ¡Gracias! 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 No sé por qué, pero me he equivocado, pues se marchó sin dar explicación. ¡Gracias! Por el momento no me queda de otra que ahogar mi pena tomando licor. Pero este dolor, dolor de amor, que está matando a mi corazón. Pero este dolor, dolor de amor, no puede curarlo nadie más que tú. ¡Suscríbete al canal y no firme va y se agrega a mí a miять! No llores más, piensa que volveré La vida es cruel y es el destino que nos separa Regresaré para quedarme toda la vida Y felices viviremos una eternidad Bésame, te lo suplico Cuando el sol nos amanezca partiré No me mires con tristeza Que me vas a hacer llorar Pero siento que te quiero más y más Me esperarás Bésame, te lo suplico Cuando el sol nos amanezca partiré No me mires con tristeza Que me vas a hacer llorar Pero siento que te quiero más y más Me esperarás 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 Qué agradable es Encontrarnos de nuevo Después de tanto tiempo Qué bonita te ves Vamos Te invito a un café Platicamos si quieres De cómo te ha ido Ahora que estás con él Ahora que estás con él Y si te da ternura Y si te da ternura A manos llenas Como yo lo hacía Cuéntame Si has sabido Cómo encender La hoguera de amores Que tú necesitas Que tú necesitas Para sentirte mujer Ahora que estás con él Y si acaso Y si acaso compras Y si acaso compras De cuando te conviertes En una chiquilla Cuéntame 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 Si acaso Pertona Todos tus caprichos Con una sonrisa Ya veo Ya veo que no Ya veo que no Ahora que estás sin mí Ya veo que no Mi bien Me lo dices a lágrima Me lo dicen tus ojos Con su triste mirar Ya veo que no Mi bien Ya veo que no es así Que no eres feliz con él Ahora que estás sin mí Me lo dices Me lo dices Y si acaso Me lo dices